Música Con todo el corazón, y al paso del tiempo, me tuvo una presión Yo le hice mucho, con todo el corazón, y al paso del tiempo, me tuvo una presión Y por eso yo le digo, a todos mis amigos, con esa mujer Música Yo me tiré al olor, por eso yo le digo, a todos mis amigos Yo me tiré al olor, ay, 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 ay Música Yo le hice mucho, con todo el corazón, y al paso del tiempo, me tuvo una presión Yo le hice mucho, con todo el corazón, y al paso del tiempo, me tuvo una presión Y por eso yo le digo, a todos mis amigos, con esa mujer Música Yo me tiré al olor, y por eso yo le digo, a todos mis amigos, con esa mujer Música Yo me tiré al olor, y por eso yo le digo, a todos mis amigos, con esa mujer Música Música Movimiento, movimiento, movimiento Música El hombre, que acaricia, las buenas y las morenas Música Música Allá para el nombre, de los cueros eléctricos Música Música Allá para mi primo Miguel Que nos visita de Acalmán y Guerrero Vea para el comisaño José Emiliano Lozano Como goza, como goza Y esta es la sabrosura musical de Los Ángeles de la Cumbia Y ahora viene la sabrosura pura Y ella le compara Nuevos teclados Nuevos teclados ¡Suscríbete al canal!